Es un caso que lo está trabajando la Fiscalía de tercer turno, bueno, que en este caso yo la estoy surrogando. De todas formas, si esta persona había quedado detenida en el día antes de ayer, ya la Fiscalía lo venía trabajando, había pedido este prórroga de la detención, se habían solicitado las formalizaciones por un delito establecido con respecto a cuando una persona contacta por cualquier vía, internet o red social a una persona menor de edad, o que le envíe fotos, todos de índole sexual o pornográficos, y es un delito establecido nuevo por la Ley de Violencia de Género, y bueno, ya se había solicitado la formalización y se había arribado a un proceso abreviado. ¿De qué circunstancias se da este caso, doctora? Bueno, esta persona había pasado a residir en la casa de esta familia, como que la habían dado, después se retira, y había quedado en contacto con esta víctima, es una menor de edad, y bueno, ahí la contactó por teléfono y la empezó a solicitar que le enviara fotos íntimas. ¿Cuál es la pena que debe cumplir? Bueno, la Fiscalía ya había arribado a un proceso abreviado de una pena de 18 meses en forma de cumplimiento mixto, 9 meses de prisión efectiva, de cumplimiento efectivo, perdón, y los otros 9 meses en un régimen de libertad a prueba. ¿Cómo se llega a este hombre? ¿Hay una denuncia? ¿Hay un control por parte de los padres del celular de la menor? La progenitora la ve muy nerviosa, le solicita el celular, y bueno, ahí se encuentran las fotos y todo lo demás, y ahí hace la denuncia. Cambiamos de tema, nos metemos en un nuevo... Ayer varios operativos, allanamientos, y 5 personas detenidas relacionadas a un hecho con el narcotráfico. Sí, ayer se hizo también, es a cargo de la Fiscalía de tercer turno, ya se habían pedido órdenes de allanamiento que se efectuaron el día de ayer en horas de la tarde, tenemos 5 personas detenidas, y hoy en la tarde se va a formalizar, van a concurrir a Fiscalía, ahora están al llegar.